cuello ley señores miren amigos qué bonito amanecer saludos amigos les saluda su amigo santiago de f6 pesca el día de hoy me vine a pescar un rato aquí al cuello ley a ver si puedo ver brincar los striper más que todo eso porque sólo vengo con puros señuelos vengo como vengo solito y hoy voy a estar pescando como siempre como siempre vengo acá pueden ver un tatuare acá está una cuchara que es con la que siempre pescado que esta ya tiene historia ya está toda mordida agarrado muchas veces en mis cañas de 10 pies a ver qué suerte me toca el día de hoy amigos saludos bendiciones que estén bien y espero tener captura nos vemos señores a ver cómo nos va el día de hoy que están cerca vengase para acá se espeló se soltó primer lanza y primero que pegaba y se fue se peló baltazar salieron a brincar aquí amigos unos poquitos y nomás tiráis de volada se pegó uno pero no sé si lo presioné mucho no estaba bien pegado no 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 se fue se zafó eran bien poquitos ahí está si andan algo abajo ahorita esto lo vamos a cuidar para poder sacarlo sacarlo jesús 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 este está bien pequeño el otro se sentía mejor no 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 está tan tan demasiado pequeño miren también amigos primero de los bollos se lo va a llevar si se lo lleva el amigo se lo va a llevar Víctor, cuidado ahí está Víctor gracias viejo continuamos amigos, vamos a seguir tirando aquí ese estaba bien grande siempre los más grandes son los que se van dicen los amigos por abajo andan brincaron unos pocos arriba y abajo prendí ese ahorita se quedó ahí ellos están tirando con un tap guard y no no pegaron nada otro más amigos andan abajo este parece estar un poquito mejor parece estar mejor si andan abajo don Luiz no 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 este no viene tan bien pegado a ver si no, no, no se suelto miren amigos les voy a mostrar este pequeño pescadito miren que chulada con una cucharita como les estaba diciendo al principio es muy efectiva porque a veces andan abajo ahí esta miren amigos, estamos amigo Victor echelo a la pita, ahi va la pita vamos, vamos aquí cerca ahí esta ya caigale tenemos uno y vamos a tratar de hacer un doblete no llegue no, ahi esta aquí esta solo que estaba tratando de hacer un doblete ya van adelante mi hijo, aquí ve córrale más adelante córrale muy cerca se vino para acá, más para allá le voy a tirar allá allá va toda la mancha sus cuates no se querían meter y ande vieron la acción les tocó que meterse su pescado creo que es aquí viene miren amigos uno más allá van adelante 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 miren amigos hay una acción ahorita bueno hay que correrle y ah 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 oh my goodness ah ah a tirar pasadito para allá ah 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 pero andan algo abajo ah agárralo, no vale el caído ahí anda mire ¿lo tiene? ya le llegó, pégale, pégale papá, pégale chiquito, le llegó dos veces y no lo quiso ¿tiene? el amigo Víctor pegó uno ahorita ahí está oh, aquí van, ahí también, miren, don Luis andan bien cerquita andan por todos lados cuando andan muy regados, no ni le pega a uno ni otro oh, ahí está me agarro despedenido este y se me fue ahí está, otra vez oh my god dos veces le llegaron es que por si, andan en la orillita está bueno, ¿verdad? cuando te silbamos se había armado algo bueno estaba bien cuando me silbaron si pues si aquí se pone bueno dicen siempre nosotros todavía lo estamos pensando nombre el agua no moja un ratito lomo no un ratito moja ya después ya cuando se seca ya no otro más ahorita se le ha pegado a este cariño otro más amigos ahí está se fue oh aquí andan ahí andan ya vio vente para acá otro más aquí al amigo víctor le pegaron dos también y se le fueron si pegamos otro por aquí ahí le llegó otro ahí andan cómetelo 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 muérdelo le llegó pero se fue ahorita lo va a agarrar usted deje que le asiente un poco el callmaster mire andan bastante aburillados ok amigos aquí llegamos con el video ahí lleva las capturas el amigo víctor enséñalas víctor ahí están miren amigos cinco nomás cinco nomás yo agarré cuatro y el amigo víctor agarró uno ahí estamos amigos espero les guste el video bendiciones sí que no es tan malo dice yo no tampoco no ahí estamos los bollos del cuello le digo amigos saludos y bendiciones que estén bien hasta pronto